La Alcaldía de Bogotá asentó su posición con el Gobierno Nacional, pidiéndole apoyo para el retorno de la población en Vera. El primer paso lo dio el distrito con el giro de 1.800 millones de pesos a 308 familias en Vera, asentadas en el Parque Nacional. Los recursos saldrán de la Secretaría de Integración Social en tres transferencias. Las transferencias están condicionadas justamente a la llegada al territorio y a la permanencia. El vehículo que usaríamos es un vehículo que tiene la Secretaría de Integración Social que se llama Ingreso Mínimo Garantizado, que al final está dispuesto para situaciones de emergencia como este y por medio de ese vehículo el distrito haría esas transferencias monetarias. Desde la Consejería de Paz se afirma que todo está listo para realizar los pagos. Eso sí se logra garantizar la salida de la ciudad. En tiempo récord montamos una campaña de sedulación masiva, montamos una campaña de bancarización que lideró la Secretaría de Integración Social, y adelantamos las valoraciones en salud que iban a ser necesarias para poder que pudieran retornar a sus territorios. Otro paso clave es garantizar la dignidad de la población en el retorno. Generación de ingresos por medio de proyectos productivos, soluciones de vivienda, proyectos de desarrollo, acceso a salud, ese tipo de oferta básica para poder regresar al territorio. Aunque aún no hay fecha programada para el retorno de la población en Vera, el gobierno citó una reunión este miércoles para definir los compromisos de la salida de esta comunidad. Reunión que es fundamental para definir un plan concreto desde el distrito. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.